El coste de la etapa son 90.000 euros, son dos etapas, son 180.000 euros. El gobierno de Aragón pondrá el 50% y el otro 50% lo ponen los ayuntamientos que son salida o llegada. Y el estudio de impacto económico de retorno, más allá de lo que es lo que genera la caravana de la vuelta, está calculado en un retorno de un medio millón de euros. Siempre que el diseño general de la vuelta lo permita pasar por Aragón. Además, esto es un compromiso o una exigencia que nos impone Félix, pero que yo acepto de mil amores. Me refiero a que yo estoy absolutamente agradecido a esa exigencia. La única razón en este momento por la que no se pasará es porque el recorrido se desarrollará por una zona absolutamente lejana. Pero no lo veo, ya le digo. Viendo la importancia de Aragón en el territorio nacional, yo creo que por Aragón habrá que pasar siempre. La importancia de la Vuelta de Ciclista España en Aragón para que el impulso del ciclismo base vuelva a resurgir. Yo creo que estamos faltos de licencias en los más pequeños y esto nos va a permitir promocionar a lo largo ya de este año el ciclismo. Además,